Hola a todos, espero que estéis muy bien y yo os voy a enseñar unas compritas que he hecho. La mayoría es en Teddy, pero hay dos cosas de otra tienda. Una es de Deli Plus, de Mercadona, una mosca, y otra es de Fifting, o algo así. Bueno, ahora os lo digo, vamos a empezar con el vídeo, que esta vez es muy cortito. Mira, en Mercadona me he comprado la crema esta, Cren Fluido Hidratante, no, no que, tengo mis gafas aquí, que las he limpiado y todo. No comedogénico, hidrata, repara, regula el sebo de grasa y brillo en la piel, apta para todo tipo de... Tipo de piel, apto para pieles, grasas, seborreicas y con, y o con, tendencias neicas. Vamos a ver, los derivados de ácido acelaico, centella asiática, levadura, creatina, alantoína y alga marina. No se lee, sí, ya lo sé, pero es que estos nombres tienen tela. Pues, esta es la crema que me compré el verano pasado, si alguna me seguí desde entonces, lo sabéis, y me la he vuelto a comprar. Esta es la crema de Deli Plus de Mercadona, y es una crema All Free, All Free, All Free, La Máquina esa de Free, Free Free esa. Bueno, la... ¿A qué me he dicho al día a decir nombres de cosas que no tienen nada que ver? Bueno, pues esta crema me la compré, yo creo que fue el verano pasado, y me fue muy bien, muy bien, muy bien. Ahora mismo estoy terminando otra de ellos también, ahora mismo estoy terminando otra de ellos también, que me la he puesto esta mañana, me he hecho mi limpieza y la llevo recién hecha. Y no me he maquillado ni nada, porque es que no se puede soportar. Ya no aquí, ya no aquí en Málaga o en Andalucía, esto ya es que en toda España, ya lo sabemos, las olas estas de calor que están viniendo. Pero yo ya el año pasado la utilicé porque no aguantaba una crema que fuera muy untuosa. Y esta es muy fluidita, me gustó mucho y la he vuelto a comprar, y ya creo que la otra, con otra vez más que me la ponga hasta gastar, y ya empezaré con esta. He empezado tarde, sí, pero bueno, me la compré el otro día, tiene 50 mililitros, y está en la caja. Bueno, pues esto me lo compré en Mercadona. Fui a Teddy, que es a lo que yo vengo más a enseñaros, bueno, estuve en el MGI, que también tengo una cosa, en Teddy, en Bajao, es que yo lo digo muy malamente, yo digo Bajao, pero se ríen de mí porque no es Bajao, es Bajao, Bajao. Bueno, pues como se diga. Estuve en el Mare Nostro, que está el Bajao Este, está el Teddy, está Pesco, está Samoy, que es donde yo compro, está MGI, también Kiabi, que también las niñas se cogieron algo. Bueno, por todo esto, vengo a decir que estuve en el Teddy. Y mi marido entró porque está el Teddy y después hace así. Sigue para adelante y hace así. Y está el Teddy, el caso que llevo viendo la bolsa tres días. Bueno, pues se compró este pantalón, os lo voy a enseñar, ya está lavado, ya le ha quitado la etiqueta, está lavadito. Es un pantalón corto, ¿veis? Fresquito, ya he quitado todo, sí. Y en esta tienda, en Fitty o como se diga, hay muchas cosas de otras tiendas, sobre todo de Spring Fit. Lo vais a ver al revés. Bueno, pues este pantalón estaba en oferta. Esto se llama en chino, pero corto, pues no lo sé. Este pantalón estaba en oferta. Ponía dos sillitos rojos. Uno dieciargo y otro seis noventa y nueve. Así que dice, pues mira, yo me lo voy a llevar. Y ya lo tiene listo para ponérselo. Lo tengo que quitar aquí, que es donde venía la etiqueta, que se ve por aquí atrás. Se lo tengo que quitar. Así que, un pantaloncito. Estas son las cosas que va desechando, desechando no será la palabra. Como es un factorismo grande que hay allí, en el Málaga Nostro, pues las cosas ya más antiguas y eso, pues las van llevando a otras tiendas, digo yo. Yo no lo sé, pero digo yo. Bueno, y ahora voy a contar. Ah, os voy a enseñar lo de MGI. Mira, esta caja, os voy a poner las fotos, es un sexto de la ropa. Porque el que tengo en el cuarto de baño, se me ha roto. Y aquí estoy viendo las medidas. 36 por 30 por 56 centímetros. 36 por 30 por 56 centímetros. 60 litros y medio. Y es este de aquí. ¿Veis? Es de lámina de estas de madera. Ahora, cuando termine el vídeo, lo voy a montar y os voy a echar unas fotos. Y este me costó 15 euros. En MGI. La marca es Home Deco. Y como me hacía falta, pues me lo traje. Y ahora sí, os voy a enseñar las cositas del teddy. Que os voy a decir una cosa. Ustedes de acuerdo de lo que yo lié con lo de la bolsa. Pues ese día, por la mañana, habíamos estado comprando en un supermercado aquí de Beltrán. Compré dos o tres cosillas. Y yo llevaba mi bolsa en el bolso. Total, que yo saco mi bolsa, las meto todas, me las traigo. Y mi marido fue el que las sacó en la cocina. Ahora, ahora me voy yo a mi teddy. Y me dice la muchacha cuando compro, ¿quieres bolsa? Digo, no. Abro el bolso. Ya os imagináis lo que había pasado, ¿no? Que no había vuelto a meter la bolsa. Y me quedo. Yo así, mirando el bolso, digo, ay, ¿y mi bolsa? La muchacha diría, esta mujer, ¿tú estás culo? Bueno. Digo, ah, pues mira, dame una, porque creía que traía una de mi casa y no la traigo. ¿Qué os parece? Bueno, pues voy a decir que está aquí. Os voy a decir que la bolsa me costó 35 céntimos. Yo creo que voy a meter tres bolsas en mi bolso. Nada más que va a llevar bolsa el bolso. Porque esto no es normal. 35 céntimos por mi mala cabeza. Porque yo cogí el bolso, tiré pa'lante. Eso me pasa con las llaves. Las llaves, cada vez que abro la puerta, la tengo que volver a echar en el bolso. Porque como la ponga en su sitio, donde tenemos todas las llaves, tú di que yo cojo el bolso, las gafas de eso, eso sí, eso no se me olvida. Tiro de la puerta y me quedo sin llave. Así estoy. Así que cada vez que entro, vuelvo a meter la llave en el bolso, me quito las gafas de eso y las vuelvo a meter en el bolso. Tengo un pelo por aquí. He echado lo de Lip Blue, de los labios, preparado. Y se me ha pegado un pelillo. Pues así tengo que estar para no quedarme sin las gafas. Que os he dicho, no se me olvida, no se me olvida porque están en el bolso. Y para no quedarme en la calle sin llave. Pues con las bolsas voy a hacer lo mismo. Voy a meter 14 bolsas. Y el bolso es así. Pero bueno, a lo que vamos. En Teddy no es que comprara muchas cosas, pero bueno, yo lo voy a enseñar. Y si hay algo con interés, pues ya sabéis. Mira, compré esta bandejita. Me costó 2,55. Esta a ver si es el precio grande. 2,50. Perdona. 2,55. Y la voy a pintar porque a mí este verde no... O no la pinto. No, sí. La voy a pintar porque a mí el verde no me gusta. Y no me pega con lo que tengo. Esto de aquí a lo mejor no. Que a lo mejor sí. Porque ahora sabe. Pero es para pintarla para una decoración que tengo. Que creo que aquí va a quedar muy mona. Por la bandejita, 2,55. Sí, porque no trae más precio. Así que 2,55. Compré este lazo que me gustó. Voy a sacarlo. Esto tiene que tener nada y menos. 2 metros. Me costó un euro. Voy a abrirlo que tiene el celo. Ahí lo vais a ver mejor. Es amarillo de gasa con lunares. Y me gustó... Se ve como... Se va a ver así. Así. Así lo vais a ver mejor. O aquí. Bueno, pues como sea. Un euro, dos metros. Y me gustó. Y digo, bueno, pues ala. Pues me lo llevo. También me compré un paquetito de estos de pinceles. Me costó... Me costó... 1,55. 6 pinceles creo que trae. Hoy estoy con la garganta regular. Mirá. Trae dos redondos. Es que me molesta la garganta. Lo mismo me estoy escuchando muy mal. Bueno, pues trae estos en cuadraditos. Y estos dos en redondos. ¿Veis? Y son para las manualidades. También compré esto. Esto siempre que voy... Me lo traigo. La esponjita esta. Para pintar. Un euro. Y trae cuatro esponjitas. Una de cada tamaño. ¿Veis? La chiquitita. Esta un poquito más grande. Una medianita. Y una grande del toro. Y esto siempre que voy. O casi siempre. Lo cojo. Me cogí esta vela en celeste. Que ahora estoy viendo. Porque la estoy mirando. Y he hecho para allá. Y he hecho para allá. Y he mirado para allá. Y no es el mismo celeste que yo compré. Cuando la compré. Ya os explicaré cuando enseñe el salón. Bueno, un poco la compré. Esta celeste más chiquita. Me costó 1.55. También el precio único. 1.55. Y es mucho más clara. Ya haremos algo. Mirad. Cogí esto. Esto es poliespan. O como se le diga. Que se pincha aquí las cosas. Bueno, pues. Me costó 2.50. Pero lo cogí. Porque. Ah, una cosa. Que os digo. Estaba. Estaban poniendo. Lo de Navidad. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Con estas calores. ¿Qué está haciendo? Lo de Navidad. Las bolas. Los adornos. Una pilísima de cosas de Navidad. Digo. Contra. Esperarse que venga el otoño. Y vamos. Y aquí en Málaga el otoño. Hasta noviembre no viene. Pero bueno. Ellos son muy previsores. Y yo también. Esto que me costó 2.50. Creo que os lo he dicho. Es un redondelito. No es un cuadrado. Es un redondel. Como lo podéis ver. Y esto lo cogí yo para guardarlo. Para Navidad. Haced una coronita. Y ponerla en mi puerta. Yo creo que hice una el año pasado. Pero. Yo lo cogí. Esto. Para hacer un anacorona. Lo mismo. Lo podéis hacer de flores. Para el verano. Para la primavera. De lo que os dé la gana. De bolas. De bolas de. De Navidad. También visto yo. Todos estos rellenos de bolas. Están buenísimas. Bueno. Por lo que cada uno queráis. Yo me lo traje. Porque lo vi. Digo. Pues mira. Me lo voy a traer. Cogí esta caja. Celestita. Y así. Con unas rayitas doradas. Porque yo estoy haciendo. Una caja. Para la mesa. Hago así. Porque está allí. Para la mesa chica. La mesa del salón. Y. No sé yo. Si me va a dar tiempo. De terminarla. Porque pensé una cosa. Después no. Después sí. Qué le hago. Qué no le hago. Bueno. Pues ya sé lo que le voy a hacer. Pero. No había otra cosa más laboriosa. Pues yo. Lo que yo pienso. Pues. Y como no sé. Si me va a dar tiempo a terminarla. Compré esta. Que no es la que se va a quedar. Pero digo. Bueno. Por quitar la que tengo. Que siempre enseño las mismas. Y meto aquí el mando. Y. Cosas que tengo yo aquí. Yo tengo aquí las pastillas. De por la noche. Que me compré una caja. Y ya está. Tanto rollo. 25 por 18 por 9 centímetros. Y me costó 3.50. Si no me da tiempo a terminarla. Pues esta será la caja. Que va ahí. Le cogí a mi gala. Dos donos. Que a ella le encanta. Le gustan muchísimo. Es usted. Espera. Es snack. Es un snack. Que con esto almuerza cualquiera. Pero bueno. 3.55. Me costó. Y le cogí. Dos. Después aparece trozos de estos por todos lados. Pero vamos. Normalmente se lo come. Normalmente sí. Pero esto es un masacote. Yo no sé de qué está hecho. Porque esto tiene aquí una letra. Muy chica. Muy chica. Muy chica. Y aquí nada más que pone. Yo creo que pone un dibujo de una vaca. Cosera. Y un perrito. Can. Snack. 3.55. Por el escogido. Y por último. Me traje. Esta papelera. ¿No? Se llama así. Papelera. Para el cuarto de baño. Porque yo tengo una blanca. Porque nosotros. Compresa. Papelillo de compresa. Salva el lit. Todas esas cosas nos las tiramos por el bate. Claro está. Bueno, claro está. No sé si alguna lo hacéis. Nosotros no lo hacemos. Entonces. Tengo una cacharrita de esta. En el cuarto de baño. Para eso. Los papelillos. De los alba el lit. Las compresas. Mías ninguna. Porque yo no tengo las reglas. Pero mis dos hijas sí. Y está muy fea. Es blanca. La compramos cuando hicimos el cuarto de baño. Ya hace unos años. Y está feísima. Por más que la limpie. Está muy fea. Y vi esta. Y digo. Pues mira. Pues yo la voy a coger. Es plateado como los grifos. Y eso con plateado. Anda. No tiene precio. Ah sí. Se decafeta. 10 euros. Que para nosotros es 12 euros. Lo voy a mirar. 12 euros. Anda que no vienen grandes. Y yo mirando por todos lados. Aquí viene. Vienen los 10 euros. ¿Dónde están los 10 euros? Pero para nosotros es el segundo precio. Que es 12 euros. Y ya veis. Está todo sin abrir. Sin utilizar. Y quería hacer este vídeo. Digo. Hago el vídeo. Y ya recojo todo esto. Guardo las cosas. Y sobre todo la papelera. Y el cacharro este. De la MGI. Me hace mucha falta ponerlo. Así que. Ya os he hecho el vídeo. Ya me quedo tranquila. Ya tenemos vídeos para el viernes. Y ya recojo todo esto. Que está todo en medio. Muchísimas gracias a todos. Yo sé que a lo mejor estas cositas. Pues no son demasiado interesantes. Pero es la compra que yo he hecho. Porque es lo que me hacía falta. Y lo que no me hacía falta también. Bueno. Pues me despido de todos ustedes. Muchísimas. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Muchos besos. Chao.